Reloj Nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor Relojate en tu camino porque tu vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy neta Detén el tiempo en tus manos hasta esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mi, para que nunca amanezca Relojate en tu camino porque mi vida se acaba Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy neta Detén el tiempo en tus manos hasta esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mi, para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Ella es la estrella que se vaya de mi